Esto del entrenamiento no está resultando. Au, au, au. ¡Hey! ¡Hey tú! ¡Flojo, flojo, flojo! Escucha, pequeño gusano. ¿Eres demasiado flojo para ejercitarte hoy? ¿Eres un debilucho? ¿Fofo como una esponja? Pero tú también puedes tener músculos. ¿Ah? Con brazos de ancla. Se ponen como un guante. Luego se añade aire. ¿Qué? ¿De qué tamaño los quieres? ¿Normal? ¿Penoso? ¿Y para las damas? ¡Velludo! Yo era un alpeñique antes de brazos de ancla. Ahora soy un patán y todo el mundo me ama. ¡Ordénenlo ahora, flojos! ¡Cielos! ¡Pero qué buena idea! ¡Quiero ser igual a él! ¡Sí! ¡Buscaré un teléfono!